bienvenidos espero que todos estéis qué tal estamos chavales espero que todos estéis genial yo me encuentro un poco nervioso ya habéis visto como he comenzado este vídeo pero ya me relajo voy a tratar las cosas bien el vídeo de hoy es un poco diferente hoy va a ser un vídeo cortito porque he decidido así como muchas veces hago unboxings de un montón de paquetes hoy le vamos a dedicar el vídeo completo me da igual si dura 7 8 9 minutos le vamos a dedicar el vídeo completo a esta zapatilla que tengo aquí porque según la gente se lo merece de hecho hay mucha gente diciendo que esta zapatilla es mejor que unas jordan 1 low de travis scott habéis escuchado bien hay mucha gente no sólo una persona hay muchas personas diciendo que esta zapatilla merece más la pena que unas travis y yo estoy aquí para comprobarlo lo vamos a comprobar todos juntos y voy a ser sincero esto no es ninguna colaboración ni nada las he conseguido el día del lanzamiento con mi propio dinero voy a ser muy sincero si hasta cuando me pagan soy sincero hoy voy a ser más sincero que nunca y vamos a ver si es verdad que esto es mejor que unas travis porque si es mejor que unas travis son bastante más baratas espero que realmente merezcan tanto la pena porque les estoy dedicando un vídeo completo os imagináis que no valen para nada a ver yo creo que la zapatilla en sí a ver por dónde abro esto por aquí esperemos que realmente sean tan buenas como dice la gente mejores que unas travis scott después lo veremos pero no sé yo a ver unas travis son unas travis todos lo sabemos así que igual es gente que no ha conseguido unas travis y te está diciendo son mejores que las travis para sentirse bien puede ser el caso ya me conocéis a mí yo no voy con ningún bando las cosas las digo claras así que voy a ser muy sincero empezamos mal empezamos bastante mal chavales empezamos mal y es que yo para ser mejor que unas travis me esperaba una caja especial no la caja normal de unas jordan uno aquí tenemos caja normal empezamos bastante mal chavales lo estáis viendo no como van a ser mejor que unas travis si la caja es la misma caja de cualquier jordan uno el papel también es normal aún me temo que tenía bastante hype y la caja me ha defraudado bastante muy buena tiene que ser la zapatilla para mejorar a unas travis pero antes una cosa muy rápida que se me había olvidado y no se me puede olvidar los nuevos si os gustan las zapatillas y la moda suscribiros aquí abajo que es gratis y los nuevos y sobre todo los de siempre un like me apoya muchísimo vamos allá primero las voy a oler un poco muchos dirán y este que está haciendo las estoy oliendo nosotros en este canal olemos las zapatillas nuevas vamos a ver me huele a jordan uno normal cosa buena me encanta oler unas jordan uno nuevas y ahora sí que sí vamos allá tenemos las nuevas jordan uno low de sion williamson tengo que reconocer una cosa y es que estas zapatillas las ves a simple vista como noticia de que van a salir pronto y te puedes creer que son unas travis scott son muy del estilo de travis scott los colores no sé primero dame 5 segundos para explicar porque habrá gente que no lo sepa que zapatilla tenemos entre nuestras manos es un lanzamiento súper 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 limitado realmente hay muy pocos pares de esta zapatilla y es la colaboración es la zapatilla jordan uno low de sion williamson jugador de la nba está inspirada en un muñeco vudú antes de ver los secretos tengo que reconocer que la vibra de travis scott la zapatilla la tiene es que me recuerda a ser force 1 os acordáis de las air force 1 de travis me recuerdan muchísimo ahora que estoy pensando me recuerdan muchísimo no os parece a vosotros no sé no sé qué opináis no esperaba ni tenerlas en mis manos estas zapatillas en cuanto a secretos y cosas especiales de esta zapatilla os los voy a enseñar y los descubrimos juntos porque la verdad es que estoy viendo cosas que yo no me esperaba las zapatillas son diferentes entre sí ya veis la puntera esta la tiene de color verde esta la tiene de color marrón la parte del talón lo mismo verde marrón hay otra cosa que me da vibra travis scott en esta zapatilla y sospecho que igual travis ha servido un poco de inspiración y es el logo de nike en la lengüeta aquí lo tenéis está puesto del revés y también el logo de las alas en los talones está dado la vuelta creéis que realmente es un poco inspiración travis o creéis que no tiene nada que ver y me estoy montando una película esto me ha gustado mucho y es que si levantamos esta pieza del talón tenemos el nombre de la zapatilla las vudú y en la otra tenemos el sion este detalle y la verdad es que me parece que sí que es algo diferente y que no había visto que se pueda levantar esta pieza oye un punto bueno por eso una cosa que yo no sabía de esta zapatilla es que en vez de perforaciones tenemos cruces le voy a dar otro punto me ha gustado esto aquí chavales sí que tenemos el logo de nike del revés a lo travis pero no el logo grande sino el logo este pequeñito de la puntera que opináis de esto se ha apropiado un poco de la esencia de travis o lo veis algo sin importancia en los dos talones tenemos estas calaveras con un botón en el ojo en este caso verde oliva y en este otro de color marrón esto me ha gustado bastante estos cosidos así sueltos que atraviesan el logo de nike me parece gracioso imita yo creo que a ver yo creo así pensando no soy un súper entendido en estos muñecos pero creo que estos muñecos suelen tener la boca con cosidos puede ser o me lo estoy inventando es que tampoco sé mucho sobre el tema también los tenemos en la parte interior en otro color son detalles también esta zapatilla así que me parece que quedan muy bien tenemos cosidos como garabatos por diferentes partes de la zapatilla aquí también lo tenemos perdonarme no me había dado ni cuenta los logos de las alas en el talón son de diferente color no había visto eso lo que más me gusta de esta zapatilla que para otros será una tontería a mí es lo que más me gusta los cordones porque son cuerdas puestos vienen estos de color blanco literalmente son cuerdas y también nos vienen otros de este mismo estilo pero en color como gris la lengüeta es gamuza he de reconocer que es una calidad impresionante pocas veces se ve en la marca nike me ha sorprendido muchísimo el interior de la zapatilla porque también tiene como textura de gamuza es algo muy raro que nunca había visto en una plantilla tenemos el vudú y en la otra plantilla tenemos el sion muchas partes de la zapatilla son tela canvas otras partes son ante gamuza de muy buena calidad la suela es de color goma como translúcida y la media suela es color crema con el cosido en marrón muy bonitas sabéis cuál es el gran problema de estas jordan 1 low en mi opinión para estar a la altura de unas travis o una gran colaboración creo que falla mucho 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 el empaquetado hay personas que no le dan importancia pero yo creo que para estar al nivel de las grandes colaboraciones le hacía falta un empaquetado digno hablando de la zapatilla que es lo que importa no me la esperaba estuve a punto de no comprarla y menos mal que la he comprado aparte hablando de la reventa es un par que tiene bastante reventa precio de lanzamiento a mí me costó 160 euros y se está revendiendo sobre unos 300 320 euros que para ser un par que ha pasado un poco desapercibido con lanzamientos como las travis negras las chicago las ama manier me parece que aún y todo tienen bastante bastante reventa merece la pena pagar 300 320 euros o merece la pena si las tienes aguantar las por si suben de precio pues la verdad que con este par no sé qué deciros hacer lo que vosotros creáis a mí la zapatilla me ha encantado puede esta zapatilla ser nivel travis por supuesto que si yo os digo que si la zapatilla en sí puede ser del nivel de unas travis o incluso mejor porque es un par espectacular pero eso ya depende de los gustos es que para unos puede ser mejor la travis para otros puede ser mejor esta podría haber sido una travis sinceramente me gustaría saber la opinión de travis en cuanto a esta zapatilla porque la zapatilla a él le tiene que gustar es completamente su flow o sea lo tiene que admitir igual no le ha sentado del todo bien que le haya dado las vueltas a los logos que es cosa esencia travis pero si nike le ha dado el visto bueno no sé quién las ha diseñado esta zapatilla porque son de sayon pero aquí tiene que haber un diseñador muy profesional detrás porque esto es una obra de arte pregunta sería tú que prefieres unas travis o estas con todo esto dicho gran zapatilla la del vídeo de hoy un saludo de sneaker family adiós